El mensaje que yo tengo que traer en esta noche, no me gustaría predicarlo jamás porque es el mensaje sobre el testimonio de mi hija que murió hace apenas dos meses allá en localidad cercana a Miami, Florida. Para mí es difícil predicar ese mensaje doloroso en profundidad, indecible, pero Dios me mostró que tenía que hacerlo porque miles y miles de años me se iban a salvar por ese mensaje y yo no podía negarle eso a esos miles de perdidos. Mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Lo predicamos en la capital dominicana el último día de la campaña y más de dos mil personas pasaron a aceptar a Jesucristo. Y después en Santiago de los Caballeros pasaron casi setecientas almas a aceptarlo. Se ha bendito, Señor. Y en esta noche hay un grupo gigante aquí reservado por Dios para aceptar a Cristo en esta noche por ese mensaje. Y damos la gloria a Dios que es quien lo hace todo. Sin Él no podríamos hacer nada. Bendito sea su nombre. Mi hija, Carmelilia Ávila, de pequeñita, era la mayor de las tres hijas en mi edad, cuando tenía como aproximadamente siete, ocho años de edad, que nosotros nos habíamos convertido al Señor en esos días. Hacía muy poco tiempo. Pues, a esa edad Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Y ya había bautizado a las dos menores, a Noemí y a Doris. Y esas se arrodillaban al lado mío y oraban quince, veinte, veinticinco minutos en lengua sin parar al lado mío de las dos. Tenían cinco y seis años de edad. Y yo recuerdo que yo estaba orando en una habitación y sentí un ruido y un escándalo en la otra habitación. Me iba a parar a averiguar lo que era cuando sentí el Espíritu. Y me dijo, no soy yo, no soy yo, no soy muchachita. Y al otro día yo la llamé y le pregunté. Y yo sentí una corriente, he cogido por todo mi cuerpo, se me trabó la lengua y empecé a hablar unas palabras raras que yo nunca he hablado. Yo le dije, te bautizó con el Espíritu Santo. Y la arrodillaba a mí y comenzamos a orar. Y ahí cayó el poderoso de ella y a como quince o veinte minutos oró en lenguas al lado mío. Quiere decir que, desde bien pequeña, ya ella tuvo experiencia profunda con el Dios del Cielo. Luego, muy joven, que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal, en Camus, muy joven, se casó. Y cuando se casó, tanto ella como el esposo que también estaba en la iglesia, se apartaron del Señor. Pasaron años largos para que pudiera volver al Señor. Nunca olvido, cuando yo estaba encerrado en una pequeña oficinita, en un ayuno que Dios me llamó que duró cuarenta y un días. Y ahí encerrado estaba yo ahí, cuando me metieron un papel por debajo de la puerta. Y decía, su hija, ella va para Estados Unidos y quiere verlo. Antes ella dice, yo abrí la puerta volando. Y se sentó al domino, hablé del Señor, hablamos. Yo creo que en la tierra no ha habido una persona más cariñosa y más amorosa conmigo que esa muchacha. Y ella me abrazaba ahí, me besaba. Yo dije, ve que yo estoy orando aquí por ti y bajen los brazos del Señor. No estás en su camino, pero Él te va a guardar. O se va perdiendo un cabello en tu cabeza. Ella se fue, yo me quedé en aquella habitación, Señor. Yo me quedo aquí. Pero tú eres responsable de ella. Se ha bendito el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Se fue en Estados Unidos y siguió en Estados Unidos hasta hace dos meses que murió trágicamente en ese país. Ahora, yo estaba predicando campaña en Bolivia. Bolivia es en lo profundo de Sudamérica, más allá de Argentina. Y predicábamos una campaña en la capital y en varios lugares del interior. Y cuando estábamos a punto de terminar las campañas, faltaba un día o dos o tres, el hermano que coordinaba una campaña nuestra en Miami, me llamó por teléfono a Bolivia. Me dijo, te estamos esperando en el aeropuerto cuando regreses de Bolivia, que tienes que entrar a Miami. Y ahí los pastores van a tener una reunión contigo en el aeropuerto. Hasta en los aeropuertos hacemos reuniones para tratar los negocios del Señor. Alábelo que el Señor, no se nos escapa ni los aeropuertos. Sea bendito, Señor. Le dije, amén, pues ahí estamos. A las ocho llega el vuelo, le dije. Decirle un caso, a las ocho llega el vuelo, no se sabe ni la hora que llegue. Me dijo, pero cuando llegues al aeropuerto, vas a tener una sorpresa que te vas a gozar como no te has gozado nunca. Cuando me dijo eso, yo sentí el poder de Dios cuando cayó sobre mí. Me cubrió de arriba abajo. Y sentí cuando el Espíritu me mostró Ilia. Yo dije, Señor, la salvaste. Y sentí aquella bendición, aquella alegría. Y en ese momento había uno de los hermanos del escuadrón que estaba bañándose, dándose un duchazo cerquita donde yo estaba. Y cayó el poder de Dios o de él, enjabonado como estaba bajo el agua, y hablaba en lengua toda la voz que yo dije. Me di cuenta que era el que el Espíritu había tomado toda la casa y todos los hermanos de las habitaciones y sentían la presencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Miren lo que vale una hija de un creyente. Alábe lo que el Señor le ama. Están las manos de Dios detrás de todos los hijos de los creyentes. Si los padres están firmes en el Señor y buscando a Dios y clamando por ellos, sea bendito el Señor Jesús. No se puede perder un cabello de las cabezas de nuestros hijos si estamos realmente agarrados del Señor. Alábe lo que el Señor le ama. Y yo le hablé a los hermanos y le dije, hermano, esto es que mi hija se convirtió en el Señor. Regresamos de Bolivia hacia Puerto Rico, hicimos parada en Miami, supongo que llegáramos a las 8 de la noche. Y entonces se atrasó el vuelo y llegamos a las 10. Y cuando el coordinador me dio la noticia, yo le dije, asegúrate que mi hija me está esperando en el aeropuerto. Siempre en todos los viajes que yo hacía, en los lugares que fuera, en Argentina, en Chile, en Perú, regresábamos casi siempre por Miami y ahí estaba siempre ella esperándome. Y estábamos horas, a veces tres, cuatro horas hablando. Ahí yo no le he hablado de otra cosa nada que de Jesucristo. ¡Sea bendito, Señor Jesús! Y cuando llegamos a ese día, a las 10 retrasado, pues yo me sentí triste porque ella no estaba. Y dije, pero siempre ha estado aquí. Y ahora, que te aceptó el Señor, hoy que ya anhelaba, más que nunca, que tuviera, no está. Yo no sabía la causa, pero estaban los pastores y estaban. Mi alma te a la razón no se fueron por nada. Y empezamos la reunión allí, más de las 10 de la noche, y a las 12 salimos de la reunión. Yo me fui a la casa donde me esperaba esa noche. Al otro día veníamos a Puerto Rico. Y llamé a mi hija por teléfono a su casa. Dije, ¿qué te pasó que no me esperaste en el aeropuerto? Me dijo, el vuelo se supone que llegara a las 8. Y llegó a las 10, y nosotros teníamos culto. Y como teníamos culto en la iglesia, sentimos más prudentes, y no al culto, y no fallarle al Señor. Porque yo sé que ahora tú vienes para casa, y nos vamos a ver, nos amanecemos toda la noche si quiere. Yo le dije, bueno, realmente hiciste bien. Hermanos, no hay nadie más prudente que el que pone a Dios número uno. Oígalo claro, primero que papá, primero que mamá, primero que los nenes, primero que el dinero, primero que el trabajo, primero que el estudio, primero que nada, tiene que ser él. ¡Al amado sea Dios! ¡Sámala y azójala! Cuando lo ponemos a él número uno, puede estar seguro que vamos a estar siempre en su noticia. Siempre vamos a estar en sintonía con él. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Y le dije, pues vamos para tu casa inmediatamente. Yo acolgé al teléfono, me dijo, pero hay algo que tú no sabes. Y dice, ¿qué cosa? Y dijo, que me convertí al Señor. Y yo dije, lo sé, porque cuando me llamó el hermano coordinador allá, el Espíritu de Dios me lo dijo, que tú te ves convertida. Y yo estoy bien contenta. Yo marché para la casa de ella, llegamos allá como a la una de la mañana, y casi nos amanecimos, salíamos tempranito para Puerto Rico en avión, casi nos amanecimos hablando del Señor, las condiciones que Dios les estaba dando, las experiencias que estaban teniendo con el Señor. Y yo le dije, bueno, hay campaña en mi ambiente dentro de unos meses, así cuando vuelan para atrás ellos van a estar juntos todos los días. Y cuando regresamos a Miami, ella y el esposo, los dos, habían tomado vacaciones de su trabajo para no perderse un día de la campaña. Y recuerdo que fue inolvidable para mí que fuimos 15 días de campaña en los estadios de fútbol ahí en Miami, y todas las noches estaba ella con el esposo en la cruzada. Se perdieron una noche, las 15 noches. Y todas las noches estaban sentados al lado de la plataforma en dos sillitas allí, que yo los veía según predicaba, no se perdían una sílaba, cómo se gozaban cuando se sanaban a los enfermos. Y estaban ahí todo el tiempo. Cuando salíamos del culto, ahí venía ella y el esposo conmigo hasta la casa y ahí tenían su auto para irse a su hogar. Todos los días, los 15 días, los días que vimos tenemos cultos especiales de palabras del Señor, conferencias de diversos temas en las iglesias ahí estaban ellos dos. Gloria al nombre de Jesucristo. Realmente estaban buscando a Dios de todo corazón. Nunca olvido un día que mi esposa llamó por teléfono a Miami para hablar con ella. Y el esposo dejó el teléfono y le dijo, mira, hace cuatro horas que te han cerrado ahí adorando, yo no me atrevo a llamarla. ¿Tú quieres la llamo? Y yo salté de un lado y dije, no, no la llames, déjala ahí cuando acabe que no llames para atrás. Sea bendito, no vejes a sufrir. Es decir, estaban realmente firmes buscando a Dios y continuamente hablábamos de los planes que ellos tenían para servir al Señor y planes para que se ha venido a Puerto Rico y estar conmigo en el ministerio. Gloria a Dios. Y cuando Dios regresó de la campaña en Miami, a Camuy, pues entonces la iglesia donde ellos estaban en Miami, en la iglesia pentecostal en Miami, ahí la iglesia comenzó un instituto bíblico, un cursillo muy lindo de la palabra, de varios meses, y los dos se matricularon y poco tiempo después cuando terminó el curso ella le mandó retrato donde aparecía con su toga, con su birrete, su diploma y recuerdo cuando yo fui a Miami, hace poco uno de los profesores de ellos me contaba que si había hermano a nadie queríamos como a su hija ahí porque era tan cariñosa con todos nosotros y en todos los días que teníamos las instrucciones, teníamos enseñanzas, venía siempre con un montón de lucecitos que ella los preparaba en su casa, los cocinaba y a mí, me los traía, los repartía a todos. Todos teníamos un cariño especial por ella. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, terminó ese curso bíblico todo era tan lindo y tan glorioso y de pronto me llamaron un día y me dijeron nos vamos a mudar de iglesia porque nos queda tan lejos de la casa y vivían en Hollywood, Florida y la iglesia era en Miami y nos vamos a ir a una iglesia que queda más cerca de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Alá lo que Él vive? sea bendito en nombre de Dios. Mi alma te alaba Jesús. Hay poder en Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias por tu amor Padre mío. Cuando me dijeron nos vamos a mudar de iglesia porque nos queda muy lejos y hay una más cerca yo sentí temor le dije oren a Dios y si Dios no se lo confirma no lo hagan. Pocos días más tarde me llamaron de nuevo y dijeron bueno hemos orado y nos hemos mudado. Le dije bueno y siguieron adelante en la otra iglesia pero pocos días más tarde comenzaron problemas en el hogar y recuerdo que ella llamó a casa a hablar de mi esposa y le dije tenemos problemas estamos mi esposa está puesto muy violento y hay fricciones en la casa y yo me siento muy triste me siento mal pocos días más tarde porque Dios llamó y dijo claramente a mi esposa ya él estaba tan violento que me estaba golpeando cuando yo oí eso yo me metí a orar a toda a toda profundidad y a exclamar a Dios no permita que toque esa muchacha y a exclamar al Señor pero el asunto se llevó para adelante llegó un momento que ella no pudo resistir más porque de cualquier cosa él la golpeaba entonces le pidió a él que se tenía que ir de la casa él no podía seguir en esas condiciones tenía que irse hasta que se decidiera cambiar él se fue pero iba lleno de un odio y un celo terrible estaba maquinando sus planes pero ya al lugar donde se marchó pasaron los días y un día él se vino por la tarde llegó a la casa por la tarde mi hija trabajaba y los muchachos dos hijos de 13 y 14 años lo dejaron subir a la casa y no pensaron jamás lo que iba a suceder y él entró tenía sus planes todo preparado se escondió en la habitación de ellos y cuando ya regresó del trabajo que entró pues apenas entró a la habitación pues él le cayó encima a la muchacha con un cuchillo y acabó con ella apuñalada eso fue el lunes 23 de enero este año 1989 yo recuerdo que ese día estaba yo en la oficina trabajando y había estado trabajando largo a las 8 más rodillas y ya una hora de rodillas orando a las 9 me tocaron a la puerta cuando me tocaron a la puerta que yo abrí uno de los hermanos del ministerio me dijo me llamaron por teléfono de Miami y me dicen que el esposo de su hija mató a su hija allá en la ciudad yo sentí hermano como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón yo me quedé como muerto recotado hacia las paredes mi corazón decía no puede ser veía aquellos dos muchachos de personas jóvenes en aquella campaña gozándose tan profundamente allí alabando al señor en aquella profundidad después las noticias de ellos que graduarse de aquel instituto bíblico y a los pocos días me mandó ella cacer de los primeros mensajes que él predicó en las iglesias y yo pensaba en todo eso y decía imposible no puede ser como es posible pero me cerré en la habitación y volví a orar y a los minutos otra llamada un detective de Miami que me llamaba me dio siento decirle esto nos da tristeza grande sabemos cómo usted se sentirá pero llevamos su hija al hospital y ya no hay nada que podamos hacer ella murió ya y quiero que usted me dé ciertos datos y yo sin voz con la voz que se me fue tuve que contestarle los datos que me pedía de ciertas informaciones y demás y cuando él terminó yo me tiré de rodillas de nuevo en la habitación y comencé a orar y a gemir en el espíritu delante del señor pero según yo oraba sentía el espíritu de Dios cuando en forma muy clara y profunda me decía se fue conmigo la salvé está conmigo y las amayas que esas bendito sea Dios y empezó el espíritu santo a mostrarme los versículos bíblicos que yo usaba cuando oraba por ella y el primero que me mostraba era bendita será tu simiente primera segunda tercera y a un cuarta generación de los que me aman y teme mi nombre bendito sea el señor Jesús y yo comenzaba a repetir esos versículos porque eso era como un pan del cielo que me traía consuelo me traía alivio y el otro versículo como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa yo recuerdo cuando el espíritu ha mostrado ese versículo yo lo repetía yo decía en mi mente como podrá sentarse como oliva verde en mi mesa al lado mío si me la acaban de matar allá en mía y nunca olvido cuando el espíritu de Dios me habló y me dijo en breve se sentará contigo a la mesa arriba en el reino del cielo bendito sea el señor Jesús Dios no falla en cumplir lo que promete lo cumple aquí lo cumple aquí lo promete aquí y aquí lo veremos lo veremos arriba pero vamos a ver alamado sea Dios nunca fallará nunca puede fallar que usted le sirva a Dios de corazón y busca a Dios y tiene fe en el señor no desfallezca que Dios no falla y seguía el señor citándome la escritura como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas ese es el versículo que más le citaba yo a Dios y continuamente lo sigo haciendo lo que pasa es que cuando yo empiezo a orar de madrugada por mis hijas cuando empiezo a aclamar ahora siempre cuando empecé a orar empezaba a por irle y ahora cuando empiezo pues empiezo por irle todavía señor gracias que me la salvaste gracias que está contigo gracias que no fallaste en hacer lo que yo creo sea bendito el señor Jesús y ese era uno de los textos clave como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas todos los padres y madres que están aquí que tienen hijos apréndase de memoria esos versículos que son promesas de Dios Dios está detrás de todas sus buenas promesas para cumplirlas no fallará nunca el Dios del cielo en poner por obra su palabra bendecido sea Dios hay que citársela hay que recordársela como dice el profeta Isaías hacerme recordar alabado sea Dios si usted tiene que conocer la Biblia y cuando ora use la escritura continuamente porque ahí está el poder de Dios sea bendito al señor Jesucristo profeta Isaías hay otra escritura clave que dice yo salvaré tus hijos eso es ahí claro preciso sin alternativa yo salvaré tus hijos la única forma que Dios no cumpla eso es que usted viva a medias en el camino del señor si usted vive una vida tibia en el mundo no ora por sus hijos se van a perder sus hijos y usted también sonríese que el señor le ama pero cuando uno vive la palabra que tiene como tiene que vivirla y está aclamando a Dios mire no ha nacido el diablo que deje en vergüenza la palabra del Dios viviendo bendito sea su nombre lo único que los padres tenemos que estar bien despiertos en la pelea por nuestros hijos porque el diablo está bien despierto también bendito el nombre de Jesucristo y había una última promesa que cubre a los hijos y cubre todo el hogar hecho 16 31 creen Jesucristo y serás salvo tú y tu casa imagínense si alguien es parte de la casa de uno son los hijos de uno en forma profunda y especial esos cinco versículos esos cinco promesas eso corrían por mi mente una vez dos veces tres veces diez veces y el Espíritu Dios no me dejaba tranquilo con esa palabra porque la palabra es vida potencia de Dios para salud y es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo según yo hablaba esa palabra y la hablaba y la hablaba lo que Dios me mostraba pues se me metía más profundo en el corazón y me traía vidrio porque no es fácil cuando Jesús entró en ese maní y Jesús no era cualquier cualquier criatura Jesús era Dios en forma clara y sencilla Dios cuando encarnó en la tierra a mostrar su gloria a la humanidad y cuando entró en ese maní en este cuerpo de carne dijo mi alma está triste mortalmente triste y comenzó a angustiarse que no lo pudo evitar ni aún delante de los discípulos y cuando comenzó a orar de rodillas en ese maní buscando fuerza para que esta carne para dominar esta carne lo primero que dijo fue Pablo aparta de mi esta copa como si hubiera dicho padre no permita que me mate no hubiera llevado al diablo a todos nosotros si Dios permite eso lo que pasa es que el hombre espiritual toma dominio de la carne y el hombre espiritual seguido dijo no como yo quiera sino como tú quieras padre no mi voluntad sino la tuya bendito sea Dios se ha glorificado el nombre de Dios ya recuerdo que mientras lloraba ahí de rodillas en esa oficina y repite Dios mostrándome que la había salvado y yo repitiendo esas promesas y hablándolas de pronto me di cuenta que eran las 10 de la noche y que en casa había personas que no sabían nada nada que yo tenía que ir a llevarle esa noticia y yo pensaba en mi esposa en mi hija no de mí que estaba en casa en esos días y especialmente pensaba en mi mamá que está aquí en esta noche con nosotros en aquella viejita linda que está allí alávelo va para los 85 años pero ahora 5 y 6 y 7 y 8 horas diarias y yo pensaba lo difícil que iba a ser pero tuve que irme para casa llegué a mi hogar estaba mi esposa acostaba descansando y Noemí estaba al lado de ella hablando con ella estaban despiertos y recuerdo que entré y miré a mi mamá que estaba sentada en su habitación ni me atreví ni me atreví ni me atreví ni me atreví sea bendito Señor Jesucristo pero en el cuarto de mi esposa y de mi hija yo me senté buscando la oportunidad de hablarle nunca estaba como empezar cuando no pude ya resistir más recuerde que dije me llamaron por el teléfono de Miami mi esposa dio un salto y dijo ¿qué le pasó a Ilia? yo tuve que decir con voz entrecortada su esposo la acaba de matar allá en la ciudad de Miami mi hermano eso fue una escena increíble y yo me morí y fue a la habitación no pude aguantar el ambiente mientras dejé una habitación a orar al rato mi esposa entró y me dijo tienes que hablar solo a tu mamá aquí todo el mundo hablando y llorando y ella preguntando y no se atreve a decirle nada y yo fui donde mami cuando llegué me preguntó ¿qué pasó? ¿qué es lo que pasó? yo le dije que Ilia partió con el Señor bueno mi vieja que amaba a esa muchacha de una forma tan profunda yo salí corriendo a la habitación y me cerré nuevamente a la otra habitación solo y seguí llorando y ahí yo sentí decirle Señor proclamo ayuno no vuelvo a comer hasta que tú no me hables y me digas que entregues porque habrás hecho ciertas cosas decisivas que están en mi corazón y había dos cosas decisivas en mi corazón primero el hombre que había matado a mi hija yo viví en la campaña de Miami con él al lado mío todo el tiempo orando buscando a Dios llorando por las almas y vi como estaba firme en el Señor y sentí una compasión y un dolor tan grande y dije Dios mío ¿cómo es posible esto? me sentía responsable de él usted y yo somos responsables y aunque uno siente a una persona que mata a la hija de uno como un enemigo es que esto dijo que hay que amar a nuestros enemigos y si no se puede tragar usted esa copa mira hermano ¿cuándo vamos a ser evangélicos? aquí hay que ser evangélicos hermano no de boca sino de obras hay que creer y hay que actuar en la palabra hay que vivir la palabra ¡ay! ¡samaya! ¡saba! bendito sea el Señor Jesús y yo dije señor este ayuno para que tú rompas todas las tablas del diablo sobre ese pobre muchacho y lo perdone y lo salve y me pongas amor por él en mi corazón que estoy en dos aguas ayúdame y le dije señor no permita que vaya a la silla eléctrica porque el detective que habló conmigo el detective que habló conmigo por el teléfono me dijo la sentencia para ese muchacho es silla eléctrica yo me espanté mi alma te alaba Jesús me espanté pero ahí estaba en el ayuno no permita que vaya a la silla eléctrica perdónalo que si yo lo perdono que soy malo cuanto más tú que eres un Dios de amor y de misericordia él clamaba él clamaba él clamaba y señor lo amo y eso como que no quería salir por mi boca pero lo tenía que forzar a esta carne hermano hay que dominarla y el apóstol Pablo lo dijo domino la carne dijo Pablo domino la carne y dijo Pablo la esclavizo la sujeto y dijo no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado mire que Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo del diablo no dijo nunca eso de la carne él sí lo dijo pero el diablo no del diablo lo que dijo es que lo echaba fuera en el nombre de Jesucristo bendito sea el nombre de Dios se ha glorificado en el nombre de Jesús yo recuerdo que yo seguía en esa batalla en el ayuno y el segundo punto y tú me vas a explicar ciertas cosas en cuanto a esto porque tú me has dado un ministerio yo me debo un pueblo que respalde este ministerio y hace posible que yo me mueva adelante y tengo que explicarle el porqué de las cosas que han pasado yo no lo sé pero tú me lo tienes que hablar hasta que tú no me hables esto y yo sepa que tú has perdonado a ese muchacho y que no vas a permitir que vaya a la silla eléctrica ni se vaya al infierno no menos no voy a entregar la ayuda tú me ayudas usted haga su disposición y eche para adelante pero pídele a Dios que lo ayude si Dios no lo ayuda no va a poder si Dios no le da fuerza no va a vencer jamás con la fuerza suya no le va a dar ni para empezar al diablo pero con la fuerza de Dios no le paramos encima al diablo al amado sea Dios rompemos sus ligaduras lo avergonzamos en todos los frentes como Cristo lo avergonzó gloria al nombre de Jesús mi alma te alaba Jesús ella estuvo llorando hasta las 4 de la mañana a las 4 de la mañana tuve que pararme y ponerme un traje y salir corriendo con mi esposa con mi hija no de mí y con el nieto mayor que tenemos que tiene 18 años hijo de de Ilia y voy a ir para el aeropuerto a coger un avión para ir a Miami y buscar el cadáver de nuestra hija sea bendito al Señor Jesús tantas veces que yo fui a Miami y estaba mi hija esperando en ese aeropuerto cuando yo llegaba a Miami y bajé en ese aeropuerto el corazón se me quería salir del pecho y había hubo hermanos hermanos nuestros que están allá pastor y gente que conoce muy bien el territorio que se amanecieron casi la noche preparando el ambiente para que nosotros pudiéramos conseguir todas las conexiones y en un día hacer todo lo que había que hacer allá en Miami hasta por la noche traernos el cadáver de mi hija hacia Puerto Rico y nos movimos a los cuarteles de la detectiva que estaba a cargo del caso hablaron con nosotros nos dieron noticias de todos de todos los detalles y demás y volvieron a decirme este muchacho si Dios no es un milagro va para la silla eléctrica y en mi corazón decía no va para ninguna silla eléctrica lo vas a salvar y lo vas a poner a predicar en la cárcel sea bendito el Señor Jesucristo bendito el nombre de Jesús hermano no es fácil y hay gente que se sorprende pero ¿y cómo usted pudo orar y un ayuno por ese hombre que mató a su hija? ¿y cómo dice que lo ama? hermano si nosotros no vivimos el Evangelio ¿qué estamos haciendo? si usted predica el Evangelio pero no lo puede vivir que mientras lo predica odia al que le ha hecho mal entonces ¿qué Evangelio usted te predica? ¿no predica nada? ¿que los hipócritas no entran en los cielos? ¡ay, samayas! te pide la ayuda a Dios que Dios no falle en fortalecernos y poner el sentir que tuvo Cristo Jesús en nosotros ese sentir lo tiene que poner Dios si usted no le pide a Dios no lo va a poder hacer no va a poderlo hacer porque mientras yo hablaba al Señor lo amo Señor lo perdono Señor ayúdalo el diablo me ponía en mi mente todo el tiempo ese hombre con un cuchillo dándole dos años puñal a mí y ahí se me turbaba hasta el ánimo a mí y tenía que aclamar Señor lo amo y gritárselo en la cara al diablo es una guerra contra Satanás pero usted si se mueve en la palabra y se mueve con la fe en Jesucristo usted vence al diablo resististe al diablo y de vosotros huirá alabado sea Dios se tiene que ir gloria al nombre de Jesús ahí nos movimos el día entero en Miami corriendo atrás y adelante nos llevaron al lugar donde estaba el cadáver una institución allá del gobierno y cuando llevaron los papeles que había que llevar que ya los habíamos conseguido de la detective nos dijeron nosotros enviamos el cadáver ahora a una funeraria en tal sitio esa funeraria se encarga de llevarlo al avión cuando ustedes salgan en ese vuelo que sale esta noche hacia Puerto Rico ahí en la parte abajo del avión va el cadáver bueno que si que Dios nos ayudó para que en un solo día consiguiéramos todo y regresáramos con ese cadáver a Puerto Rico ahí estuvimos todo el día una de las situaciones más difíciles y terribles ese día fue cuando fuimos a visitar la casa donde habían matado a mi hija el detective se nos quedó mirando cuando mi esposa le dijo no tengo que ir a la casa él nos dijo ojalá no fueran nosotros le dijimos no tenemos que ir bueno lo llevamos pero todo está revuelto no va a ser fácil para ustedes cuando entramos a aquella casa hermano y nos acercamos a la puerta de la entrada de la habitación el rastro de sangre que había de la habitación para afuera aquella era una cosa increíble mi hija no me hizo sacar un grito yo me recosté de una pared clamé a Dios Señor lo amo que es misericordia perdónalo ayúdame a amarlo dame más amor por él ayúdame tú sabes que no supo lo que hizo tú sabes que no supo lo que hizo hermano Jesús tuvo que hacer eso en la cruz Jesús no fue que le mataron la hija ni el hijo a él mismo fue a él mismo que lo asesinaron allí en aquella cruz y lo escupieron ahí lo despreciaron ahí le pusieron vinagre en la boca ahí mismo muriéndose bendito sea Dios lo insultaba mientras moría por todos ellos pero tuvo que decir padre perdónalos que no saben lo que hace gloria al nombre de Dios sea bendito al Señor Jesucristo fíjese hermano que las cosas suceden pero nunca el culpable es Dios cuando mi hija comenzó a tener los primeros problemas con su esposo que estaban en la iglesia apenas tuvieron los problemas y las fricciones en el hogar los dos dejaron de ir a la iglesia eso fue un error trágico y decisivo y fatal ahí le dice bien claro pero bien claro Hebreos capítulo 10 verso 26 no apartarse de la congregación como muchos tienen por costumbre cuando viene el problema afírmese más en la iglesia cuando vienen tribulaciones cuando vienen luchas cuando vienen batallas no se pierda un culto quédese ahí todo el culto pide oración a todos los hermanos oren cada culto con los hermanos ahí rompa esa traba del diablo pero ella cometió el error trágico de cuando comenzó aquella tragedia en su hogar quedarse en la casa automáticamente la persona se debilita y ya no tiene fuerza para resistir a satana no tiene fuerza para pelear contra el diablo que sí que eso fue clave para que satana pudiera llevar a cabo sus planes como tenía preparaditos hacia tiempo y agarrar al pobre muchacho y usarlo de una forma terrible ahora mismo misioneros que lo han visitado en la cárcel él les confiesa que él no supo nada de lo que pasó y si yo supe lo que pasó o me imaginé cuando iba corriendo fuera de la casa con un cuchillo en la mano las manos llenas de sangre pero yo no supe lo que hice mire cómo agarró satanás a esa persona qué clase de venda había en esos ojos como dice la escritura que satanás pone una venda en los ojos de la gente que no ven ni saben lo que hacen cristo lo dijo en la cruz perdónalo no saben lo que hacen sea bendito al señor jesucristo por eso que nosotros no podemos odiar ni podemos pedir el cuello de aquel que mató a aquel otro ni mató a otro en esos mismos días veía yo en los periódicos la gente haciendo fiesta y bailando y gritando porque iban para la silla eléctrica hombre que haya matado que sigo cuánta gente yo dije están peores ellos que ese pobre criminal es la ignorancia de un mundo que tiene religión pero no conoce al cristo que es amor y misericordia al cristo que demanda que seamos como él ay samalia esa es la tragedia y en aquella casa en medio de ese baño de sangre en el piso y todas esas cosas y nosotros que estar allí escogiendo cuantas cosas porque si no cuando agarraran las autoridades de la casa pues le iban a botar todas las cosas y estar allí horas en ese lugar clamando a Dios por fortaleza esa noche regresamos nos trajimos los dos hijos de Ilya que estaban allá con sus tíos en Miami nos trajimos para Puerto Rico están en casa gracias a Dios y regresamos en el avión recuerdo cuando íbamos a montar en el avión el menor de los dos se me acercó y me dijo ¿verdad que Carmen viene aquí en el avión? y dije ¿quién? me dijo mi mamá me hizo un nudo en la garganta y le dije bueno sí viene el cuerpo de ella pero ella no ella no viene ella está con el Señor el Señor se la llevó ayer él me dijo ah verdad es nunca mienta que los mentirosos no entranjero de los cielos no importa la mentira que sea y se ponga a seguir a preparar trampas y mentiras para engañar al muchacho si viene esto nada de eso habla la verdad la verdad conforme a la Biblia en amor de Dios con confianza en un Dios que su verdad la usa para bendecir se ha glorificado el nombre de Jesucristo llegamos esa noche a Puerto Rico una de las funerarias de Camus estaba esperando en el aeropuerto se llevó el cadáver nosotros nos fuimos a la casa y ese día trajeron al mediodía el cuerpo a la iglesia de Dios Pentecostal en Camus y yo recuerdo que estaba orando por la mañana en casa y a mi esposa dieron al pastor que él predique que yo no yo no tengo ni ánimo ni fuerza a predicar pero apenas me arrodillé a orar cayó el poder de Dios sobre mí y le dio el mensaje y tuve que agarrar un lápiz un papel y bosquejarlo así a toda velocidad y volver a sacar un grito a Dios y decirle el pastor que me perdone por hablar muy ligero que tengo que predicar porque Dios me ha dado el mensaje que tengo que llevar sea bendito en nombre de Dios bueno el mensaje era este mismo que estoy dando ahora lo único que incompleto porque todavía Dios nos había mostrado las cosas que me había mostrado luego y yo recuerdo que fui a la iglesia traje el mensaje hice el llamado y cuando hice el llamado de los ocho personas que pasaron a aceptar a Jesucristo aquella aquella tarde uno fue el hijo mayor de mi hija Ilia que pasó al frente con lágrimas y aceptó a Jesucristo en el Salvador gracias a Dios que está visitando la iglesia en Camus sea bendito el Señor Jesucristo después que terminó el funeral ese día yo regresé a casa me encerré en el sótano en casa ya llevaba dos días en ayuno le dije Señor tú sabes que nos voy a entregar hasta que tú no me hables ciertas cosas yo no tengo dudas de la salvación de mi hija le dije tu palabra es verdad y suficiente para mí pero Dios es un Dios tan bueno tan misericordioso que cuando uno cree por la fe en la palabra él hace cosas adicionales para aliviar a uno aliviar a uno y yo recuerdo que mientras yo estaba en el ayuno ahí como el tercer o cuarto día Dios me dio una visión con el que fue esposo de mi hija y yo lo vi pegado en una pared con las manos levantadas así la cara hacia la pared ahí clamaba y gemía y clamaba y gemía y para arriba y yo dije ya tú estás tratando con él ya tú lo tienes en tus manos pero hasta que tú no me hables yo no entrego el ayuno sea bendito en nombre de Dios además estaba esperando que Dios me explicara otras cosas que eran decisivas para mí y recuerdo que uno de los días que yo estaba orando ahí en el sótano y clamando a Dios ya había tres o cuatro días del ayuno sentí de pronto y estaba orando con los ojos cerrados mirar para arriba y miré con los ojos cerrados para arriba y apareció la cruz y cuando yo en esa visión veo la cruz me quedo mirando aquella creo que resplandecía y hoy cuando el Espíritu me habló y me dijo ahí yo di mi vida por ella mi alma te alaba Jesús fuera de la palabra esa fue la primera confirmación que Dios me dio de su salvación yo no le estaba pidiendo eso pero Dios lo hizo no hay nadie que ame como él y seguí pasó el quinto día del ayuno estaba llorando y de pronto sentía el Señor cuando me dijo abre esa Biblia y yo tenía los ojos cerrados abrí los ojos aquí era la Biblia cerrada puesta allí en el lugar y yo agarré la Biblia y cerré los ojos bien cerrados y la abrí con los ojos bien cerrados miré así y apareció una flechita y señalaba un lugar y yo levanté mi dedo y lo puse encima de la flecha entonces abrí los ojos ni sabía qué libro de la Biblia era ni qué versículo era nada yo leí lo que estaba debajo del dedo mío y decía porque para siempre es su misericordia mi alma te alaba Jesús gloria al nombre de Jesucristo bendito sea el nombre de Dios alaba lo que él vive mi alma te alaba Jesús aleluya ay pobre Jesús pasó un día más del ayuno y volvió Dios en medio de otra visión y cuando yo con los ojos dejado miro para arriba la cruz de nuevo resplandecía pero las palabras no fueron las mismas las palabras fueron ahí yo pagué el precio por ella primero me dijo ahí yo di mi vida por ella y ahora es la misma visión ahí yo pagué el precio precio pagó precio por todo lo que estamos aquí usted puede estar perdido ahora en el pecado más increíble pero él pagó el precio por usted y lo trajo aquí a salvarlo y lo ama usted y quiere que usted sea de él y quiere que usted sea heredero del reino eterno alabado sea Dios bendito sea su nombre sea bendito el nombre de Dios pasó un día más del ayuno ya yo llevaba como siete días encerrado ahí y recuerdo que Dios me da una última visión en ese ayuno y cuando yo sentí el toque de Dios y miré con los ojos cerrados veo cuando apareció en la visión el rostro de mi hija y yo dije Lilia pero bien joven mucho más joven de lo que ella era ella era joven pero y se veía muy joven pero ahí se veía bien bien jovencita y miraba así para el frente con una tranquilidad en su mirada y el rostro tan tranquilo como en un descanso que no tenía preocupación de nada y yo la veía de aquí un poquito más arriba de la cintura hacia arriba y ahí estaba todo cubierto con una vestidura blanca y dije gracias Señor que yo sé que está en tu descanso tranquila asegurada para la vida eterna gracias te doy sea bendito Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús ay pobre Jesús cuando estábamos cuando yo estaba como el sexto día de ayuno mi esposa me llamó por un sistema de intercomunicación que hay en casa me dijo porque yo di entrada y le dije me permita que a nadie me toquen a la puerta me dijo mira aquí está el hermano Jorge Ransky que Dios le habló que venía a hablarte algo que Dios le dijo que te dijera y le dije pues pasa si Dios le habló que me dijera algo porque tengo que lo recibo él bajó nos saludamos me dijo vine porque Dios me dijo que te dijera que no ayunaras más por el esposo de tu hija que ya eso está en manos de Dios y no tienes que ayudar más por eso que Dios está encargado ya mi alma te alaba Jesús yo le dije bueno Dios le mostró una visión en un clamor hacia arriba que yo entendí eso pero estaba esperando una confirmación de cuándo cuándo llevan seis días de ayuno él se marchó yo dije señor yo no voy a entregar ayuno nada pero ahora sigo ayunando por las salas perdidas en la República Dominicana que voy para allá la semana que viene el diablo se creía que yo iba a suspender la campaña en la República Dominicana porque él había matado a mi hija le quedó grande al diablito ese cuando yo terminé los seis días que Dios me dio a favor de mi yerno entré entonces a favor de los perdidos en la República Dominicana entregué porque en el octavo día Dios me habló y me dijo entrega mañana y yo dije bueno tú eres jefe alabando se dio pero fuimos a la República Dominicana y los hermanos allá me decían hermano nosotros creíamos que usted no venía yo le dije que qué que no venía diecisiete mil trescientas y pico almas aceptaron a Cristo en las cuatro campañas si no voy me corte el cuello el señor a mí ¡ay! ¡samaya! ¡samaya! ¡salaya! hermano en esta obra te puedo oler me dolió y me está doliendo todavía te puedo oler pero Cristo es primero que tu dolor te puede mira deshacer puedes estar en tribulación pero Cristo es primero que todos tus problemas tus tribulaciones tus sufrimientos y todo lo que tú me quieras mencionar las almas perdidas primero que todo eso a eso nos llamaron por eso estamos aquí hay que luchar por la obra de Dios y Dios no falla en darnos victoria en todo ¡alabados y a Dios! ¡samalayas ¡salá! aquí no se puede detuberar ni dar un paso atrás Dios no falla en cumplir lo que Él prometió pero nosotros tenemos que empujar hacia adelante su obra somos un instrumento bendito sea su nombre mi alma te alaba Jesús en aquellos días cuando yo estaba allá en el quinto o sexto día de la ayuno le estaba preguntando a Dios algo que era decisivo y dice Señor yo quiero que tú me expliques algo tú la salvaste yo no tengo duda ha dado cuatro visiones claras para confirmar lo que yo he creído pero ¿por qué tenía que morir en esa forma? ¿por qué tenía que morir? ¿y por qué en esa forma? el Señor me explicó las dos cosas en forma detallada primero me dijo tenía que morir me la tenía que llevar conmigo si no me la llevo conmigo se te queda en la gran tribulación porque ella que acababa de regresar y estaba buscándome se había debilitado trágicamente que le puso el diablo estaba tan debilitada que se te quedaba en la tribulación y si se te quedaba en la tribulación no había garantías ni nada por eso me la llevo ¿eh? ahora cuando suena la trompeta la resucito ese día y vuela contigo al amado ¡ay! ¡Samaya! ¡Samaya! yo dije gracias Señor me duele pero en el día que viene te alabaré más duro que lo que te alabo ahora mismo pero la parte que a mí me era difícil de entender y por qué lo permitiste en esa forma tan dolorosa para mí y que tanta gente estarán preguntándose ¿por qué esto? ¿por qué aquello? usted pregúntese es natural que se pregunte pero no juzgue cuídese que aquí abajo hay más jueces que en las cortes estatales hablando del pueblo de Dios y a nosotros no nos llamaron a juzgar nada nada usted no es juez ni yo soy juez el juez es Jesucristo ese es el juez ese es el juez un juez nada más hay uno 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 ese es el único que va a juzgar ¡ay! ¡Samaya! ¡Samaya! ¡Ese es el juez! aquí se juzga a todo en una forma irresponsable a veces donde los juicios le van a rebotar para atrás a los que juzgan porque Dios lo dice que no juzguéis para no ser juzgados pues si te dice no juzgue ¿por qué juzga entonces? sea bendito Señor Jesús no estamos para juzgar ni estamos para criticar ni estamos para atacarnos unos a otros estamos para soportarnos unos a otros para amarnos unos a los otros estamos para ayudarnos unos a los otros y si usted cree que es fuerte ayúda a los débiles no los pisotee que Dios no los pisotea ¡alabados y a Dios! ¡Samaya! ¡Sohaba! ¡Bendito sea su nombre! mucha gente puede caer en la trampa del diablo porque si lo creía quería Dios ¡amame claro! para yo seguir por el programa en medio día tirar lo que Dios demostrara para librar a alguna gente que son muy rápidos tienen un pensamiento de cien mil millas por hora ¡alabados y a los cielos! y por esa juzgar lo que no es y que hay un lazo satanás y por qué en esa forma señor por qué en esa forma que me duele tanto y el señor tuvo que hablarme bien claro cuando él me habló me dolió más pero gloria a Dios que la salvó me dijo yo tuve que permitirle a satanás mire quién fue el quebró el crimen por eso el poder muchacho no supo nunca lo que hice tuve que permitirle a satanás que destruyera su cuerpo y darle toda libertad para que le hiciera para que destruyera ese cuerpo y su alma sea mía por la eternidad yo que conozco la Biblia como cajitos ustedes la conocen pues serían que el mismo apóstol Pablo tuvo en ocasiones que permitir eso y con la autoridad total de Cristo que tenía entregarle entregarle el cuerpo a gente que había fallado en la iglesia para que el diablo destruyera el cuerpo y el alma de esa gente el espíritu de esa gente fuera del señor son misterios en la Biblia que entiéndalo pero no se meta a ponerlos en práctica si Dios no lo dirige cuídese Pablo lo hizo pero está seguro que lo hizo porque Dios le mostró que lo hiciera si Dios no le muestra que lo hiciera Pablo no se mete por nada en una profundidad de acción como esa pero en el caso aquí no fue Pablo ni Pedro ni nadie fue el señor mismo que le permitió le permitió como le permitió meter una sana maligna le permitió al diablo que atacara ese cuerpo con toda libertad y el señor me dijo algo que me hace a mí pelear esta batalla con más ahínco que nunca me dijo cuando el diablo usó a ese varón descuidado como estaba lo agarró y lo usó hizo pedazos ese cuerpo le dio docenas de puñaladas por la cabeza por la espalda por todos lados porque el diablo no veía a tu hija a quien te veía era a ti mientras le daba apuñaladas a ese cuerpo aquí la samayasca soba islai sana islai sana islai sana yo no le voy a entre las puñaladas al diablo pero cada vez que un alma pasa aquí llorando en estas noches es una puñalada que le doy yo al diablo al diablo esa puñalada te la doy yo a ti ahora esa puñalada y te quité esa propiedad te quité esa propiedad diablo mira a ver si te puedes reír ahora ay samalia soja el abajaba y soja bendito sea Dios mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor jesucristo jesucristo gloria al nombre de Dios y el Señor me ha forzado a mí a traer este mensaje porque el Señor me ha forzado es un mensaje decisivo para los padres y las madres y decisivo para la juventud porque mi hija era una muchacha bien joven todavía que la juventud entienda que en este tiempo tan malo usted no se puede gastar el lujo de descuidarse espiritualmente joven usted no puede dar el gusto de debilitarse usted tiene que agarrarse de Dios o tarde o temprano tendrá que permitir Dios lo que tenga que permitir para salvarte si es que hay quien intercede por ti si no te va a perder también así que no es época de descuidarnos es época de agarrarnos de Dios usted pegue su batalla echele mano a Dios con todo no esté dependiendo de quien ore por usted que si no tiene quien ore de profundidad a lo mejor se pierde alabándose a Dios pero especialmente aparte de la juventud este mensaje para los padres y madres padre y madre si usted actúa conforme a la Biblia no se le puede perder un hijo el que me dice ah pero yo vi que se perdió el hijo está el pastor porque el pastor estaba descuidado porque a veces que están tan atentos a su ministerio que no tienen tiempo para los hijos y se le pierde el hijo no se lo puede aclamar a Dios que tiene que atender a los hijos primero que el ministerio mire hermano en el orden de importancia de las responsabilidades que Dios ha dado número uno es Dios él es primero segundo usted sabe que es segundo usted que si usted no se prepara y se agarra de Dios y se llena del Espíritu Santo que va a hacer en la obra de Dios para que va a servir si llenos somos siervos inútiles imagínese si se le cuida alabro que el Señor le ama segundo es usted que tiene que cuidar su vida espiritual que tiene que atender su comunión con Dios que tiene que orar que tiene que ayunar que tiene que estar agarrado de Dios ahí abajado delante de Dios no se levante no se aúpe no se ponga grande que no va a caber por las puertas del cielo abájese cada día más alabándose a Dios pero lleno del Espíritu mantenga la llenura vivan un primer amor con Cristo mire yo yo me quedo atónito aún en este mismo país yo he visto gente en el liderato que en los cultos todo el mundo alabando ellos con los brazos cruzados yo digo ¿cuándo sería que se murió? los muertos no alaban a Dios dice la Biblia llámala llámala y a suja mira hermano si Dios lo ha puesto en liderato si Dios lo ha puesto frente a una gran organización si Dios lo ha dado a una gran iglesia si Dios lo usa a multitudes en el evangelismo abájese más llénese más de Dios alabe más duro grite más duro danza en el Espíritu alabándose a Dios no se ponga trinco ahora no se ponga trinco ahora hay libertad en el Señor si estamos llenos del Espíritu estamos libres para adorarlo y alabarlo como nunca antes gloria a Dios hay quien dice ah pero mira él lleva 50 años en el evangelio pues si lleva 50 años en el evangelio que Dios lo ha soportado 50 años tiene que agradecer más que nadie alabe lo que él vive esos son los que más tienen que agradecer los que han logrado aguantarse vivos 50 años porque están vivos todavía porque Dios los ha mantenido vivos porque Dios ya ha soportado todas las flaquezas las debilidades los errores y cuántas cabezonas que cometemos aquí abajo todos nosotros todo más de lo que él vive mire yo voy a decir que ahora yo digo Señor yo lo más que me sorprende a ti de mí a ti Señor lo más que me sorprende de ti es que tú me hayas soportado 28 años con tantos errores y tantas habilidades y tantas flaquezas y tantas equivocaciones y yo a veces que se me olvida esto y digo Señor ten misericordia yo no sé cómo tú me soportas a mí ahí que está su paciencia ahí que está su amor ahí que está su misericordia porque para siempre su misericordia alabe lo que él vive alabado sea Dios así tú tú me soportarás a Pedro y tú tú me soportarás a Juan y soportó hasta a Judas tres años y medio y luego predicar tres años y medio y se robó hasta los clavos lo que pasa es que se siguió robando y los ladrones no entran se me llevó el diablo a los últimos sea bendito el Señor Jesucristo pero los padres y madres que están aquí padres y madres usted tiene sus hijos usted tiene que buscar a Dios de todo corazón usted tiene que servirle a Dios de todo corazón estar bien agarrado de Dios para que no falle jamás Dios en salvarle a sus hijos si usted está firme en la palabra no se le puede perder un cabello de las cabezas de sus hijos hay tres cosas que Dios mostró que mostrar a los padres y madres que ha hecho posible que esa muchacha débil como estaba espiritualmente años y años apartara al Señor viene y se vuelve a los caminos el Señor pero poco tiempo por una prueba se queda en su casa y con todo eso Dios la salva ahora de niña le enseñé la palabra y tenía campaña y tenía compromiso pero me encerraba en una habitación con las tres cinco, seis, siete años tres pequeñitos y estaba ahí horas enseñando la palabra y cuando terminaba enseñarle la ponía a predicarme lo a mí tú predícame y yo me predicaba y venía la otra y me predicaba la otra y venía la otra y me predicaba y después vamos a orar y no terminamos aquí hasta que usted nos sienta la bendición del Señor porque el Dios es un Dios vivo y empezábamos a orar y yo sentía que Dios había tocado ¿qué tú sentiste? sentí una corriente me corrió por todo el cuerpo ¿y tú qué sentiste? yo vi un letrero ahí que decía Cristo viene pronto y nunca olvido de Ilia específicamente una vez yo dije ¿qué tuviste? porque la vi impresionada me dijo yo vi a Jesús en una nube blanca me dijo y yo estaba sentada en la nube al lado de Él nunca olvido una vez que Dios me habló y me dijo tus hijas son propiedad privada mía no te preocupes por ellas no te preocupes no era que decir que no las atreves aprendiera espiritualmente era que no tuviera ninguna clase de temor en otras palabras y ahí estábamos eso es tan importante que un día el Señor me llamó un ayuno me dijo el ayuno son una semana y otra semana como gracias a Dios aprendí a sumar en primer grado yo dije una y una son dos pues son catorce días al lado lo que no me vi y oré a Dios y sentí cerrarme en una casa que había que tenía la suegra mía en Atillo me cerré en aquella casa y a las seis de la tarde el primer día que yo no pensaba salir de allí para nada y le había dicho a los dueños le dije no permitan a nadie y me toque a la puerta a las seis de la tarde el Espíritu de Dios me habló y me dijo vete a la casa y enseña la palabra a tu hija yo tuve que salir yo tuve que salir del ayuno agajar mi carrito que esperaba coger catorce días de vacaciones y llegué a casa y la llamé me sacé a una habitación con ella y empecé a enseñarle un pasaje de la Biblia ahí y después ya me lo predicaban a mí y ahí orábamos juntos y después de eso con todo estar en ayuno me iba a la cocina y agajaba una licuadora y le preparaba una champola y se gozaban más todavía entonces al lado de lo que él vive ella pequeñita lo que tenían seis, siete, ocho años y para casa encerrado de nuevo y ahí me tuvo Dios todos los días aún en el día número catorce tuve que salirme a llevarle la palabra a mi hija a nadie lo que él vive es decir que yo podía decirle tú sabes que le enseñé la palabra de niña tú lo sabes que no las descuides ni las eché al cesto de la basura montones de hombres de Dios han echado al cesto de la basura a sus hijos y yo he oído gente con pastorado que botó a sus hijos de la casa porque estaban en la droga ahora es que tienen que abrazarlos y besarlos ahora es que lo necesitan a usted ahora es que necesitan su amor ahora es que necesitan su misericordia como los va a botar ahora irresponsables al amados y a Dios samalaya madres muy cristianos y el hijo se va al mundo y entonces ni lo miran cuando viene a la casa dos de mis hijas nueve de mis hijas y cuando fueron a la universidad se me fueron al mundo las dos las dos se me fueron al mundo y cuando yo me tiré a jodilla a gritar el señor me habló y me dijo quien te mandó a enviar a la universidad cuando yo te di permiso para que las metieras a la universidad y tuve que gritar señor tú sabes que todo el mundo quiere que sus hijos estudien sí pero ustedes son míos no tienen ya voluntad soy yo el que los tengo que dirigir ¿por qué los metiste ahí? a los pocos días me los trajo a las dos y me hubiera ir para acá predicado que se ha ganado miles de años para el señor hasta muerto le ha resucitado Dios en campaña ahora ve lo que él vive sea bendito al señor Jesucristo y yo le recordaba al señor continuamente especialmente por él ya que siempre estaba fuera del señor tú sabes que le enseñé tu palabra de niña y la bautizaste en el espíritu porque le enseñé el bautismo al espíritu santo y le oraba por eso y Dios no no fallará jamás ahora aparte de señalar la palabra yo oraba con todo mi corazón por ella y de madrugada a las cuatro de la mañana a las cinco de la mañana en la primera oración eran mis hijas mis hijas mira a Ilia no se pierda un cabello imposible tú me prometiste esto y empezaba a recordar a Dios las promesas recuerdele a Dios sus promesas hacerme recordar dice usted le recuerda sus promesas Dios no fallará jamás en cumplir lo que dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente jamás fallará haga su parte y Dios no falla en hacer la bendición sea bendito el Señor Jesucristo y aparte de eso le servía al Señor sin cesar le tiene que dar el testimonio de Cristo le enseña la palabra a sus hijas ora por ellas pero de testimonio sirve al Señor aquí nadie se puede excusar los que se excusaron entró otro por ellos al salón de la boda se quedaron ellos con la vaca y con los güeyes que estaban cuidando aquí no hay excusa todo el mundo tiene que servirle al Señor haga algo vaya aunque sea una casa y lleve un tratado haga algo va algo sonríase el Señor le ama hay que hacer algo para el Señor lo que usted haga Dios lo va a multiplicar y entonces pase lo que pase Dios no falla en hacer lo que prometió no puede fallar sea bendito el Señor Jesucristo Dios me ha dado hermano yo le pedí a Dios algo en aquellos días del ayuno he cerrado allí clamando por esta situación y dije yo quiero que tú le reveles a muchas personas la salvación de mi hija porque yo voy a dar testimonio de lo que tú me has mostrado a mí aquí en este ayuno pero yo creo que tú le reveles a muchas personas para que ellos den testimonio y ha habido muchas personas que Dios ha mostrado terminando yo un culto en Santiago de los Caballeros República Dominicana y entrando al automóvil para salir del parque vino corriendo una hermana hermano yo tuve una visión lo vi a usted yo no sabía que su hija había muerto ni sabía nada y lo vi a usted caminando y vi una jovencita al lado suyo de pelo largo vestida de blanco que caminaba al lado suyo y lo miraba a usted con ese amor y le dije esa es mi hija y le dije pues puede estar seguro que está salva yo la vi vestidita de blanco al lado suyo y le dije hermana yo lo sé pero doy gloria a Dios que Dios le muestre a usted mi alma te alaba Jesús una hermana que me escribió la carta yo tengo esa carta la leo continuamente y vio a mi hija que estaba en un grupo con las manos levantadas o grande y se salió del grupo y se fue del grupo eso mismo fue lo que hizo y iba con las manos levantadas clamando porque ese fue estaba clamando pero no basta con clamar hay que hacer lo que Dios dice mantenerse firme la congregación y se la vi escondido con las manos levantadas y subió por un edificio muy alto y arriba la estaba esperando huestes satánicas que la había entendido esa trampa y de arriba la tiraron y cayó al piso frente a mí al lado mío el cuerpo se hizo pedazo y yo me saqué un grito tu señor se murió está muerta y oí la voz de Dios como dijo no está muerta nada está en descanso mírala ella dice yo abrí mis ojos y miré y vi su alma luchando por salir del cuerpo y no podía salir porque estaba en cadena y la cadena con candado mire lo que le pasa al que se afloja espiritualmente lo que le pasa al que se echa hacia atrás porque hay un problema o algo como le pasó a mi hija por eso que Dios me hace hablar esto aunque a mí me duela pero es que hay montones en el pueblo de Dios que están igual hoy en día flojos a media en su casa se van antes de tiempo a los cultos vienen de vez en cuando al culto se cacan siempre en su casa algunos son domingueros no vienen que el domingo por la mañana mire avance y consagrese a Dios antes de que se pierda aquí abajo alabado sea Dios consagrese a Dios y la hermana me dijo y cuando esa alma quería salir y quería salir y no podía por esas cadenas apareció un hombrecito dice con una barba larga un bigote y una cara de malo y quería agarrarla y llevársela el que está aquí ¿sabe quién es el hombrecito ese? el diablo que se la quería llevar y trataba de llevársela pero de pronto yo vi como se rompieron las cadenas y se rompieron los candados y el alma de su hija se sentó en el cuerpo sentada y de pronto se puso de pie con los dos brazos así estirados al lado y se levantó y cuando empezó a subir hacia lo alto yo le miré la cara y aquella sonrisa mientras miraba para arriba empezó a reírse y se reía y seguía subiendo y subiendo hacia arriba y no se detenía mi alma te alaba Jesús yo estoy esperado apenas a 5 o 6 minutos de aquí y en la casa donde estamos pues una hermana que vive al ladito y que nos ha ayudado tanto y nos ha ayudado muchísimo pues le agradecemos profundamente está orando con nosotros creo que el sábado pasado por la mañana y estaba orando y durante la oración Dios le dio una visión y me contó ella mientras sentíamos una bendición del Espíritu Santo que era una gloria me dijo de pronto mientras yo oraba en esa visión yo vi cuando aparecieron dos ángeles abrieron la puerta y entraron a la sala y uno traía a la joven por la mano y cuando la joven miró para adentro de la sala y lo vio usted que estaba sentado orando en una esquina salió corriendo y se le sentó en la falda y lo abrazaba y lo besaba usted y lo abrazaba y lo besaba y lo acariciaba y lo abrazaba cuando usted abrió los ojos y la vio empezó a llorar y a abrazarla y a también y a besarla mi alma te alaba Jesús la hermana me dice y el ángel se me acercó y me dijo eso es una escena familiar me dijo y abrió la mano y me enseñó un sello que tenía en la mano azul con un círculo con colores rojos como dorados y se acercó donde estaba la joven abrazándome y besándome y le puso el sello en la mano a la joven y entonces ella me enseñaba el sello a mí me enseñaba el sello y el ángel señalaba para que yo mirara el sello pero que no sé en la Biblia sabe de lo que estamos hablando y cuando el ángel le dijo que ya era tiempo cumplido que tenían que irse ella dijo no dame un ratito más y me pasaba la mano por la cabeza y me acariciaba esa era mi hija lo más cariñoso que yo jamás he tenido en mi vida así perdida como estaba antes de volver al Señor donde quiera me veía eso se desvivía en amor y en caricia entonces yo llamé a la hermana y sacó un retrato que yo tengo de mi hija aquí en la cartera cuando era un poquito más joven pero ya casada se lo enseñé y me dijo esa misma era la muchacha que yo vi alábe lo que él vive él nunca ha fallado nunca fallará usted tiene sus hijos no se preocupe no se entristezca no se atribule ore por ello ayune por ello enseña la palabra llámelo háblelo trátenlos con amor trátenlos con cariño abrácelos y vénselos alabados sea Dios entre más perdido estés más necesitan su amor más necesitan su entendimiento no son ellos es el diablo que los tiene oprimidos ataque al diablo no los ataque a ellos alabados sea Dios se amala y asea ataque al diablo a ese que tiene que atacar no es ellos que necesitan ahora más que nunca su amor y su oración y su oración y su clamor Dios no fallará jamás en hacer lo que él prometió yo salvaré tus hijos creen en Jesucristo y serán salvos tú y tu casa y tú el que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo esta es su noche usted avance y acéptelo en esta noche y comience a luchar por los que están en su casa perdidos que se cumplirá en usted lo que dice la Biblia salvará tu hogar salvará tus padres salvará tus hijos salvará tu esposa salvará tu esposo salvará a los que amas salvará a esa familia que tú amas podrán estar juntos por la eternidad pero si usted no avanza y viene a Cristo se va a perder usted y ellos también sea bendito el Señor Jesús y tú el que está aquí afírmese y se afirma y vive para Dios conforme a la palabra tiene derecho a reclamar sus promesas nunca fallará Dios en cumplir sus buenas promesas alabándose a Dios porque no será tardo en cumplir lo que ha prometido gloria al nombre de Jesucristo porque para siempre es su misericordia vamos a cerrar nuestros ojos inclinamos estas cabezas cada hermano y cada amigo mire al Señor Padre predicado tu palabra tu palabra es verdad la única verdad en este mundo perdido es tu palabra y creemos en ti con confianza creemos en ti con seguridad estamos aquí porque creemos en ti pero en esta noche derrama aquí el poder del Espíritu Santo Espíritu de Dios entre en cada vida Espíritu Santo entre en cada corazón no permitas que nadie que está aquí perdido salga de aquí sin Jesucristo no permitas que nadie que está aquí en pecado salga de aquí sin lavarse en tu sangre bendita Dios mío glorifícate glorifícate en cada vida que está en esta noche en nuestros medios y Padre bueno clamo a ti por los perdidos salva a todo el que está aquí que no es salvo salva a todo el que está aquí que no te conoce no permitas que ni uno solo pero ni uno se vaya a ir de aquí sin Jesucristo yo me concerto con tus siervos que están aquí Dios mío aquí en el altar conmigo me pongo de acuerdo con tus siervos aquí en el altar siervos y siervas tuyas aquí me uno con ellos me uno con ellos me concerto con ellos clamando a ti salva en esta noche tú el que está ahí en esa muchedumbre que no es salvo salvalos en esta noche que ni uno solo se vaya sin Cristo Padre ni uno solo se vaya en salvación ni uno solo se vaya perdido en el pecado ni uno solo se vaya a ir de aquí de ninguna manera rumbo a la condenación tú nos prometiste que si dos o más se concertan lo reciben por lo tanto estamos seguros de ti estamos seguros de ti tú no fallas ni mientes tú eres nuestra única gran confianza bendito sea tu nombre y Padre reprendo todo espíritu del diablo que liga a vidas que han oído la palabra rompa el yugo satánico comprime las almas en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo Padre estoy bien seguro que lo hemos recibido todo el que está viendo ahí frente a la pantalla de televisión acepte ahora a Cristo de todo corazón acéptelo arrepentido de todo corazón que le perdone instantáneamente su sangre va a limpiar su más mínimo pecado inmediatamente comience a orar y a leer la Biblia y añadas una iglesia que le enseñe la palabra como está escrita en la Biblia sin quitarle y añadir haga lo que le decimos y acéptelo de corazón que nos vamos a ver pronto en el reino de los cielos benditos a Dios Padre mío mira cuánta multitud enfermo Dios mío a esta hora están aquí porque creen que tú eres Dios Todopoderoso porque están seguros que eres un Dios de amor y de misericordia como prediqué en esta noche y tú le vas a mostrar a ellos que es verdad lo que prediqué que tú eres un Dios de amor y misericordia y vas a tocar esos cuerpos y vas a sanar tengan cáncer tengan sida parálisis Dios mío pues ten cojos tengan lo que tengan que cosa es difícil para ti ¿hay acaso algo difícil para ti? ¿hay acaso algo imposible para ti? cuando yo hable tu palabra derrame espíritu santo y fuego en cada vida Padre cuando hable tu palabra mete ese fuego sanador en cada cuerpo no dejes un síntoma ni de recuerdo tú eres Dios que creó cielos y tierra en ti que has creído en compasión de cada vida tu palabra dice que teniendo compasión de ellos les sanó a los enfermos eso es palabra tuya teniendo compasión de ellos les sanó a los enfermos eso lo manifiestas tú aquí en esta noche y no hay quien lo pueda impedir es para gloria tuya es para gloria tuya bendigo tu nombre ahora mismo Padre ahora mismo bendito sea Dios modificate Padre en cada vida ay salaya 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 salaga 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 por tu palabra. Ahora mismo, Padre, para gloria tuya, digo creyendo que por su llaga fuiste encenado. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Crea tejidos nuevos por esa palabra. Crea órganos nuevos por esa palabra. Crea. Crea todo nuevo por esa palabra. Arránquese de raíz. Todo síntoma que quede. Sana por esa palabra. Ahora mismo fue hecho. Todos los que están acá al frente, acuérdense que la fe sin obra es fe muerta. A ver es que tiene que actuar su fe y probar lo que Dios ha hecho. Todo el que está acá en el grupo grande. Prueba ver lo que Dios ha hecho. Pruebe. Si no veía, pruebe sus ojos con cuidado. Si estaba sordo, pruebe los oídos. Probando cuidadosamente. Probando cuidadosamente. Vamos a ir pasando las personas que van a testificar ligerito. Oímos los que estén disponibles y terminamos. Dios me la bendiga, hermano. Amén. ¿Qué usted tenía, hermanito? A mí menos me pronosticaron que tenía un tumor en el riñón, encima del riñón, el adrenal. Porque yo tengo problemas con las hormonas. Entonces, me han atrasado la operación. Pero es que Dios tenía un propósito conmigo hoy aquí. Yo le decía al Señor esta mañana, Dios mío, yo sé que tú en esta campaña esta noche tú me vas a sanar, Señor. Dios mío, yo quiero una señal tuya. Y yo cuando usted dijo, al cerrar la mano, yo sentí ese calentón en este lado aquí. Yo sé que el Señor me sanó esta noche para la gloria de Él. Santo Aleluya. ¡Alába lo que Él vive! ¡Alába lo que Él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Qué malestar sentí ahí, hermanito! ¡Qué malestar sentí! ¡Un dolor en estar y aquí! Ahí sentí el dolor. Ahí sentí el calor. A mí me dijera que sentí en esta esquina aquí, sentí ese calentón aquí. Yo decía... Busqué ahora, ¿cómo se siente? Me siento hasta más liviana ahora. ¿Cómo que mi barriga se ha bajado también? Bueno, obramos por eso también. ¡Alába lo que Él vive! ¿Cómo no estaba... ¿Cómo no estaba la barriga primero? Como más inflar. Y este lo de aquí sentí una pesada en esta área y no lo siento ahora, porque sé que Dios me sanó. Yo creo que la sanó. Delante las manos de las gracias a Dios. En la sana. Gracias a la paz. Lido por tus palabras. La gloria es para ti, Señor. Dios te bendiga, hermanita. ¿Qué tenías? Pues yo estaba hospitalizada. Este... Estaba... Este... Tenía cáncer. Y vine... No me podía voltearme. Tenía a mis familiares que voltearme. Tenía este muslo bien hinchado. Esta pierna. No me podía mover. Entonces yo le pedí a Dios que me dieran pase para venir a la campaña. Y vine el viernes y el Señor me sanó, porque yo no caminaba. ¿Caminabas nada? No, nada. Y yo le doy a Dios, mira. Estoy tan contenta. Y le doy gracias a mi Cristo. Porque... ¿Cómo te trajeron acá? En silla de rueda. ¿En silla de rueda te trajeron? Sí. ¿Y aquella noche cuando oramos, qué sentiste? Pues yo sentí un canito en mi cuerpo. Yo sentía que estaba sana. Yo decía, gracias, Señor, que tú lo hiciste. Qué bueno. Pero va a caminar ahora. Mi alma te alaba, Padre. Estás sana. Gloríficate en ella. Por tu parada. No podías caminar nada. No, nada. Y me tenías que voltear en la cama. Y virarme para aquí y para allá. ¿Viste bien? ¿Vas a actuar la fe? Sí. Pon la mano aquí, se ve el hombre mismo. Cuando le toque la frente, levanta una pierna, pero la tiras para arriba. Padre. Por su llaga, fuisteis a nada. ¡Recíralo! Tira para arriba. Tira para arriba. Levántala. Por su llaga, fuisteis a nada. Por su llaga, fuisteis a nada. Levántala alta. Levántala. Así. Ahí, ahí, ahí es. Ahí es. Más alta. Ahí es. Más alta. Bájala abajo y vuelve y levántala. Bájala el piso y levántala de nuevo. Bien alta ahora. Bien alta ahora. Levanta la otra. Así. Prueba. Bien alta. Así, hacia arriba. Gracias, Jesús. Glorifícate en ella. Por tu palabra fue hecho. Recibe, Espíritu Santo y fuego. Recibe, Espíritu Santo y fuego. Cueve, 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 cueve ¡Quema! Posible que de un síntoma poderoso ¡Uy, Samaya, Samaya, ya sea! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe en el límite Jesús! Por tu palabra fue hecha ¡Alabelo, hermano! ¡Alabelo! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios que estamos bastante sobreviviendo! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! El milagro más grande de la campaña y de la cantidad de gente que quedamos todavía aquí hasta ahora ¡Alabemos, señor! Parece que estamos preparándonos para el rato, ¿verdad? ¡Usted bendiga! Si usted ha sido tocado y bendecido por Dios habiendo recibido edificación espiritual por medio de este programa esperamos que nos escriba y participe con nosotros compartiendo sus testimonios Nuestra dirección postal es la siguiente Programa Campañas a través de las naciones P.O.B.O.B.O.S. 949 Camuy, Puerto Rico 00627 o llámenos al 809-898-5120 Será hasta una nueva campaña en alguna parte del mundo en que estaremos en el Canal 63 el canal del empuje final que el Señor derrame sobre ti paz y gozo ahora y siempre Amén ¡Gracias!